Recordar lo que expresó el comandante en jefe cuando vivíamos los tiempos del periodo especial, y cito Llevamos nuestras dificultades y nuestras escaseces con dignidad, con la dignidad de aquellos que no se rinden, con la dignidad de los que no se pondrán jamás de rodillas. Por eso vamos a salir vencedores de esta batalla en difíciles condiciones ante un imperio lleno de soberbia y de frustraciones. Luchando es como se vencen los obstáculos y los problemas, no entregándose a los designios de quien, sínico y descaradamente, es el principal causante de ello, sin ceder a nuestros principios, sin faltarle a nuestra independencia y a nuestra soberanía. Son tiempos difíciles, pero también con perspectivas de nuevas oportunidades para crecernos y superarnos a nosotros mismos. Tenemos una gran responsabilidad como generaciones, que es el desafío de salvar la revolución y de salvar la nación cubana. Hay problemas objetivos serios, hay escaseces. En circunstancias como esta, nos ha alertado también Fidel, son propicias para los oportunismos, las cobardías, las inconsistencias, las deserciones, las traiciones, las flojedades, la cobardía, lo cual exige más de la labor partidista. No podemos estar satisfechos con lo hecho, pero no se puede acusar de torpeza ni de incapacidad a la revolución, porque son realmente grandes los problemas que estamos enfrentando entre todos.